Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro Mano a Mano. Le doy también la bienvenida a Majo González y Marion Reimers. ¿Cómo están, hermanas? ¿Cómo están, comadres? ¿Ya listas? ¿Qué rápido se está pasando este torneo de Champions League de verdad? Manténlo prendido a fuego, hermana. Vamos a la mitad. No lo dejes apagar. ¿Majo, todo bien? ¿Ya lista? Todo bien. Sí, se ha ido muy rápido. Se ha ido muy rápido. Todo culpa del mundial que se atraviesa en nuestra Champions, pero bueno, aprovechar lo que tenemos por enfrente. Vamos a hacer nuestro Mano a Mano el día de hoy del Barcelona contra el Inter. Y nada más para dar un poquito de contexto de cómo están las cosas en este momento y cómo se está tornando el panorama tan complicado para el Barcelona. Permítanme mostrarles en cómo se encuentran las posiciones en el grupo C, en donde obviamente el poderosísimo Bayern está a la cabeza. Le sigue el Inter, el Barcelona en tercer lugar y en el último lugar, el Victoria Plinze, que tiene cero puntos. O sea que el Barcelona, lo decías bien, Majo, antes de entrar al aire, ni el empate le ayuda. El Barcelona ya tiene que ganar. Está... Uf, comprometiendo muchísimo todo lo que invirtió, lo que apostó en este torneo y ya, le surge ponerse las pilas, ¿no? Está bravísimo, bravísimo el grupo, la verdad. Pero, a ver, tienen dos partidos en casa, a ver si le sirve y si no. A ver, también si gana el Barcelona este partido, el Inter también se mete en un problemón, ¿no? O sea, es un partido clave el que vendrá este miércoles a través de TNT y de HBO. De acuerdo. Estamos listas, entonces comenzamos con los porteros. A ver, dale. ¡Estamos ready! Pero ahora me toca empezar a mí, ¿eh? Obvio, Marc. Marc, André, te estén en contra André o Nana. ¿Con quién te quedas, Marion? No, pues aquí no hay duda, ¿no? O sea, digo, Nana viene reviviendo y salió de un largo ostracismo, pero para mí Marc-André Ter Stegen es uno de los mejores, sin duda, desde los últimos años, de la última década, si me apuras. Además, está en uno de sus mejores momentos. Seis partidos sin haber recibido gol. Ojo, a ver, no tuvo mucha actividad en el partido contra el Inter, pero rápidamente ahí apareció el equipo Nerazzurro, ¿no? Entonces, eso, pero creo, se lo atribuyo más a las fallas en defensa del Barça que al propio Marc-André Ter Stegen, la verdad. O sea, y por el otro lado, vamos a ver qué onda con Onana, ¿no? Que, pues, les decimos, estuvo fuera de lesión, luego tuvo el tema del dopaje, en fin. O sea, yo quiero que Onana me convenza, porque te voy a decir dónde me perdió, y ya con esto cierro. En la semifinal de la Champions, el güey empezó a perder tiempo por hacerse el listillo, y al final le terminaron dando la vuelta al Ajax. Es más, lo amonestaron en ese partido por perder tiempo al final. O sea, vamos, muchachos. Es cierto. Estoy con Marion. Sí, estoy con Marion. Para mí ahorita Ter Stegen está en un momento muy importante, y qué bueno, porque el Barcelona lo necesitaba, no solamente en un nivel alto, sino en lo importante que es como persona dentro del equipo, ¿no? En la jerarquía que tiene Ter Stegen. A mí Onana, sinceramente, nunca me ha encantado. Me parece un arquero espectacular, pero que comete errores constantes, cosa que no te genera tanta confianza. Entonces, yo también me quedo con Ter Stegen, que por cierto, el fin de semana, todos los errores que cometía en defensa el Barcelona, y que le costó mucho trabajo ganarle al Celta de Vigo, fue Ter Stegen el que terminó salvando al menos seis atajadas claves. Entonces, yo también me quedo con el arquero del Barça. Excelente. Vámonos entonces con nuestro siguiente mano a mano. ¿Quién consideran que podría tener un mejor partido? ¿Quién está en mejor momento en este partido, por así decirlo, ¿no? El siguiente, en esta semana. Marcos Alonso o Alessandro Bastoni. ¿Con quién te quedas, Majo? Uf. Me voy a quedar con Bastoni. Me voy a quedar con Bastoni. Es que tampoco he sido, y esto ya también es un poco más de cuestión de gusto personal, tampoco me ha gustado mucho la, me parece un buen futbolista, no digo que no, Marcos Alonso. De hecho, creo que lo ha hecho al menos en los últimos dos partidos, mejor como central que como lateral, esto en liga con el Barcelona, pero creo que le cuesta mucho más trabajo a Marcos Alonso, que para mí contra el Inter fue intrascendente la semana pasada. Entonces, prefiero a Alessandro Bastoni. Más joven, más futuro, más calidad. Sí, no digo, o sea, que no sea bueno Marcos Alonso, pero a mí me gusta bastante más Bastoni. Ok. Marion, ¿coincides? No, para mí también. A ver, Alonso, lo que pasa es que le falta regularidad también. A mí es un jugador que me, o sea, que sí me gusta y que en este arranque de campaña creo que ha podido empezar a lucir de a poco, pero Bastoni, indudablemente, para mí es de los mejores del Inter, ¿eh? O sea, el tipo juega muy bien por aire también, da mucha seguridad. O sea, para mí tiene que ser Bastoni. Y parece que también Marcos Alonso no logra como integrarse al estilo de Barcelona, ¿no? No sé, a lo mejor es mi percepción, pero también con la proyección que tiene Bastoni en este momento. Nos vamos entonces con el siguiente mano a mano, Erick García contra Skriniar. ¿Con quién te quedas? Para mí Skriniar, o sea, porque Erick García todo bien, pero a mí me está generando dudas. Creo que le falta andamiaje, creo que le falta carrera. Y Skriniar, pues, es de los más seguros en ese sentido. Ya entiende muy bien a qué juega el Inter. Tiene extraordinarias características, particularmente para una liga como esta, ¿no? Este, un defensa férreo, muy bien por aire, extraordinario cabeceador, bueno con los pies, te da mucha certeza. O sea, para mí en este duelo Skriniar tiene muchos más argumentos que Erick García, francamente. 100%, es más interesante. Sí, y creo que Marion dio también una palabra clave, que es seguridad. Si decía yo que a mí Onana no me encanta porque sí es muy espectacular, pero comete errores constantes que te terminan mermando en la seguridad o en la confianza. Pues creo que Erick García también. Me parece un buen futbolista, creo que es muy joven, tiene muy buena lectura, muy buen pie en la salida, pero de error por partido. Y son errores que a veces te pueden costar el duelo, ¿no? Este fin de semana estuvo muy bien contra el Celta, creo que entró muy bien, pero Skriniar es que es titularísimo en un equipo tan importante como es el Inter y durante muchos años sin bajar el nivel. En el partido de la semana pasada que justo estuvo Marion con Ricardo, creo que el duelo que da Skriniar junto a su compañero en la central, en la línea de tres, lo vamos a platicar ahorita, secaron totalmente a Lewandowski, que no es cualquier cosita. Pero aparte también está sonando para, o sea, es tan interesante lo de Skriniar en este momento que hasta suena para el PSG, ¿no? Sí, lo quiso, lo quiso, lo quiso el PSG, sí, es cierto. Vámonos entonces con Sergi Roberto contra Mateo Darmian, ¿con quién te quedas? ¿Majo? Sí, conmigo, fíjate que pensé que iba a estar más disparejo. Sí, sí, dije a Sergi Roberto contra quién, pues cualquiera que sea, que no sea Sergi Roberto, pero ya con Darmian, qué ojo, está a buen nivel Mateo Darmian, me parecen futbolistas bastante parecidos en el sentido de edad, de experiencia, de que no han tenido muy buenas temporadas en los últimos años, muchas lesiones para Sergi Roberto, lo mismo con Mateo Darmian. Tienes solo dos laterales que te pueden dar tanta seguridad, ¿no? No, 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 pero fíjate, está jugando más Darmian y creo que está teniendo más importancia en el Inter, pero yo me voy a caer con Sergi Roberto porque es polivalente. Sí, sí, le da muchas cosas al Barcelona que con tantas dudas puede ayudar bastante. Ok. A ver, lo que pasa es que Darmian tiene mucha experiencia, a mí me encanta cómo va por las bandas, ha trabajado muy bien, pero Sergi Roberto, pues es un tipo al que le han pegado muchísimo las lesiones. O sea, ahora, si contamos el rendimiento hasta ahora, que en teoría ese es el criterio del Comité Ejecutivo del mano a mano, y si no, que vayan a revistar los estatutos y me den la minuta, pues Sergi Roberto ha arrancado la campaña un poquito mejor, ¿no? O sea, independientemente de que el Barça no, a mí, sigue sin convencerme mucho en la Champions. Vamos a hacerle segunda maja, órale, va, está bien, ando de oferta. Me gusta. De rebaja. Ok, vámonos entonces con el siguiente. Ay, el siguiente, no me lo toquen, no me lo saquen a flote, por favor. Gerard Piqué contra Estefan de Brahe, ¿con quién te quedas, Marion? Pues es que, a ver, o sea, Piqué, pues tiene que jugar, ¿no? Para que lo podamos evaluar. O sea, y esta campaña, pues prácticamente ha sido nula o mínima su participación. Permíteme revisar mis notas. A ver, estoy aquí sacando el cuadernito. Lo que sí crea de Gerard es que siempre está cuando se leen. Lo que necesita, ¿no? O sea, pues más le vale, le pagan bastante bien como para que no esté el niño. No, pero ahí sí me va a quedar, o sea, si vamos con el criterio del anterior, porque históricamente claramente es más futbolista Piqué, ha ganado prácticamente todo, o lo ha ganado absolutamente todo, siempre ha sido símbolo del Barça, pero si nos fijamos en lo que ha pasado en estas tres jornadas, estos son los criterios que tengo para evaluar a Piqué. Me voy con el de Bintner. Los apuntaste en tu máquina de escribir invisible. Sí, y más en Champions, todavía ha jugado menos, ¿no? Va a tener que jugar por las lesiones de Koundé, de Araujo, de Christensen, ahora también, entonces tendrá que jugar contra el Inter en menor estado de forma que Estefan Debraich, pero actualmente lejos. Y eso que no hizo un mal partido el fin de semana Piqué, pero yo también me quedo con Debraich. Ese bastón y Debraich, Skriniar, es muy difícil encontrar quien le compita, al menos en el sistema en el que juega el Inter. Ok, perfecto. Vámonos entonces con nuestro siguiente mano a mano, es Alejandro Valde contra Denzel Dumfries. ¿Con quién te quedas, Majo? No, pues actualmente con Denzel Dumfries, ¿no? Es que incluso son por costados distintos, Alejandro Valde de la masía zurdo, muy zurdo, lateral por izquierda, que está teniendo muchos minutos y lo está haciendo muy bien, es muy joven, pero creo que en el esquema que tiene el Inter, a pesar de que curiosamente ha ido perdiendo protagonismo Denzel Dumfries, justamente contra Mateo Darmian. Me parece que tiene mayor experiencia, o sea, si entra a resolver un partido, por decirlo así, Denzel Dumfries o Alejandro Valde, me parece que confías más en el irlandés, ¿no? Entonces, yo me quedo con Dumfries. Ok, ok. ¿Marion? Coincido en el sentido de que, claro, Dumfries es inamovible, es un tipo que ha mucha seguridad, como dice Majo, bueno, o sea, si ahora te preguntan, pero bueno, teniendo en cuenta su proyección a futuro, yo creo que no hay que dejar de lado nunca a Alejandro Valde, creo que es una joyita, pero por el presente, y que ese era nuestro criterio, me voy a quedar también con el irlandés. De acuerdo, sí, apenas 18 añitos, va a ser un activo interesante para el Barcelona, obviamente hablando de proyección. Va ganando el Inter, ¿eh? ¿No? ¿4-2? Ah, por cierto, sí, yo ya estoy tan metida en esto, está ganando el Inter 4-2. Pues, ojo que esto es en papel, esto es en papel y a lo que nosotros estamos opinando, pero si usted, aficionado del Barcelona o del Inter, cree que puede ser diferente, también escuchamos y leemos sus comentarios, bueno, más bien leemos sus comentarios. Vámonos entonces, nos falta, ok, Jordi Alba contra Federico Di Marco, ¿con quién te quedas? ¿Con quién terminé? ¿Con Marion? Sí. Sí. Marion, muy bien, voy contigo. Uf, está bravísima esta, ¿eh? Porque, bueno, a ver, o sea, mi Jordi Alba de toda la vida, que sabemos, le amamos, ¿no? Incluso estuvo cerca de llegar al Inter. Sí. Se quedó en el Barça, está peleando por un lugar en el once titular, y el tema es que, pues, Di Marco sí está jugando más que Alba, me parece. Sí, está muy bien, Di Marco, ahorita. Yo, yo, si hablamos del momento actual. Es que, ahí, diste la clave, Miros, diste la clave. Ya pa', mira, ¿ya pa' qué? Ya pa' qué, hermana, ya pa' qué, vámonos. Me quedo con Di Marco por el presente. ¿No? Yo también. ¿Te acuerdas, Marco? Sí, yo también. Y puede actuar como central, puede actuar como carrilero, como lateral, cosa que a Jordi Alba ya en defensa le cuesta muchísimo, muchísimo más. Incluso, pues sí, estuvo a punto de irse porque era la tercera opción de Xavi, pero eso sí, es garantía de Jordi Alba. Actualmente me quedo con Di Marco también. Excelente. Vámonos entonces al medio campo. Ay, ok. Gaby, contra Nicoló Varela. ¿Con quién te quedas, Marco? Esto está cruel. Está parejito esto, está bueno. Este mano a mano me gusta. Está buenísimo. Esto está, esto está, esto está muy cruel. Me fascina, Gaby. Me fascina, me fascina. Creo que es tal vez dentro de los tres mejores futbolistas que ha presentado esta temporada, el Barça de Xavi, incluso de la temporada anterior. Y mira que, y mira que no han estado bien, pero Gaby siempre lo ha estado. Pero creo que tiene muchas cositas que mejorar. Su ímpetu, comete muchas faltas. Y Nicoló Varela, creo que es un futbolista exquisito. Entonces, con... Está muy difícil, pero me voy a quedar por la mínima con Varela. Claro, sí. Es que es eso lo que estamos evaluando. Y ahí es en donde veo a Varela con mayor sapiencia, con mayor capacidad, con mayor aplomo, con más... Experiencia. Con más calma. Gaby, creo que también es reflejo de la propia ansiedad del Barça. O sea, el tipo siente que él tiene que hacer todo porque pues tiene que recuperar, tiene que hacer la chama que de repente ahí adelante no le están ayudando a hacer. O sea, al final también hay mucho puesto sobre sus hombros porque es un jovencito pues con todo el ADN de Cam Barça, ¿no? Entonces yo me imagino que eso también pues lo hace estar un poco más agitado, ¿no? Atravancado, dices tú. Pues mi Gaby, yo soy lo que se siente amistad. Pero bueno, por eso nos vamos a ir con Nicoló Varela. Excelente. Muy bien. Vámonos entonces con el siguiente enfrentamiento. Busquets contra Shalanoglu. ¿Con quién te quedas, Marion? No, aquí sí con Busquets, lógicamente O sea, a ver quién le va a ganar a Busquets Y está atravesando un momento increíble Entiendo lo de Shalanoglu Cumplió muy bien esa función Ante la ausencia de Brozovic En el partido De la ida Pero pues no es su posición habitual Y ahí Busquets Pues una masterclass, ¿no? Sí A mí lo de Shalanoglu es que me gusta que va más al frente Es más de crear Pegarle de larga distancia Pero sí, tiene razón, Mario Son perfiles distintos, tuvo que cubrir la baja De Marcelo Brozovic, que era realmente Como el enfrentamiento con Busquets Para mí Busquets es uno de los mejores cincos De la historia, aunque creo que De pronto ya en estos partidos sí le está rebasando La velocidad, cosa que resuelve Con inteligencia y posición en el campo Yo también me quedo con Con Sergio Busquets Creo que es importantísimo Para este Barcelona De acuerdo, ok ¿Cómo vamos en el marcador? Le recuerdo que estamos 6-3 Juego, set y partido Nos vamos al segundo set, hermana Lo sigue ganando el Inter Le recuerdo que estamos Barcelona contra Inter No te escuché, Mario ¿Qué dijiste? Perdóname No, que te estabas diciendo una Ya sabes Mis tonterías, hermana Juego, set y partido 6-3 Nos vamos al otro set Es que te gusta el tenis Me lo clava Yo sé Pero en París, ¿no? En París Por eso, mana Vámonos entonces con el siguiente mano a mano Pedri contra Ay, es que este nombre Ni él lo puede decir El armenio, bueno El armenio no lo puede ni decir ni él Ok Enric Mijitarian ¿Con quién te quedas, Majo? Con Pedri Aquí sí me quedo con Pedri Si hablábamos del exquisito Que es Nicoló Varela También me parece lo mismo Con Pedri Para la juventud que tiene Lo importante que ya es Para todo Para todo un Barcelona Le resuelve el partido El fin de semana A Xavi Hace Ayer La técnica que tiene Pedri Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y me parece que Incluso Mijitarian Puede pasar A un segundo plano O sea, si todos están bien En el medio campo del Inter Probablemente no juegue ¿No? Cosa que Pedri Definitivamente no es un futbolista Reemplazable Actualmente en el Barça Mario Para mí también O sea, creo que ya Ha mostrado mucho más Sus facultades Pedri Mijitarian Tiene un larguísimo andar Pero creo que llegó ahí ¿No? O sea, como que ya no nos va a dar Para más El querido Henrik Y debido a ello Me voy a inclinar Por Pedri Se acortan las distancias Hermana Exactamente Nos quedamos con Pedri Esto se está poniendo interesante El siguiente Frenkie De Jong Contra Roberto Gagliardini ¿Con quién te quedas Mario? Es que, a ver Vamos a entender una cosa De Jong Muy inconsistente Desde que llegó al Barça ¿No? Ya acuerdo También se hablaba De que fuera a salir Y demás Y Gagliardini Pues Una temporada Así Ni fu ni fa ¿No? Dice tu tía Normal Cualquier cosa Normalita Dos partidos jugados Si a esas nos vamos Porque los dos Han sido inconsistentes Y los dos tampoco Han mostrado así mucho Como para que podamos Evaluar Para mí es más Futbolista De Jong A mí me gusta más De Jong Lo que pasa es que De Jong ha sufrido Por el entorno del Barça O se comió muchas tapas O no sé O se perdió ahí En un chiringuito ¿No? O no sé Muchas Cruqueyes Cruquets 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 Pero sí creo que Es más futbolista De Jong Para mí Ok Majo Y yo creo lo mismo Sí Y yo creo lo mismo O sea también Voy por la misma Por la misma ruta Que si De Jong está bien Es difícil Que lo saquen Del once titular Cosa que No le sucede A A Gagliardini ¿No? Juega Muchos menos minutos Tiene mucha gente Por delante De él Dígase Varela Incluso de pronto Aslani Entonces Yo también me quedo Con Frenkie De Jong Que además Llega Justito Después de De una lesión Y creo que le puede aportar Mucho al Barcelona En esta Montaña de partidos Tan complicada Que le vienen De acuerdo Estamos listas Entonces Para pasar a la delantera Estamos ready Muy bien Vámonos entonces Con Dembélé Contra Correa ¿Con quién te quedas? Mako Híjole No Me voy a quedar Con 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 el Tuco Me voy a quedar Con Joaquín Correa Porque Creo que está siendo Muy importante Para 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 un Inter Que no ha tenido A Romelu Lukaku Y que los ha obligado A jugar De una manera En donde Tiene que buscar Muchos más balones Lejos de la zona En donde Él se siente Cómodo Y lo ha resuelto Muy bien Y por su parte Usman Dembélé Bye Ya A Cancún Le falta Ser más inteligente En la toma de decisiones Final Madre santa Es que La cantidad Es el futbolista Que más balones Ha perdido En un solo partido En la historia De Champions Y por ahí Me van a decir Bueno Pero lo volví a intentar Pues sí O sea No puedo llegar Y estrellarme 400 veces En una misma pared Y no por eso Ah pero lo está intentando Pues no No voy a pasar Mira te voy a decir Una cosa El norte De nuestro país Nos ha dado Incontables filósofas Una de ellas La ingeniera Miroslava Montemayor Otra de ellas Quien en los 90 Alicia Villarreal Cantaba Tropecé de nuevo Voy con la misma piedra Entonces Teniendo ese criterio En mente Y esa bella filosofía Que nos regala El norte En nuestro país Dembélé A su casa En esta En esta competencia Vámonos El norte no olvida El norte no olvida Chiquita Vámonos entonces Con el siguiente Mano a mano Lewandowski Contra Romero Lukaku Con quien te quedas Marion Mira Con la profundidad De análisis Que te acabo De regalar Voy a decirte Que indudablemente Para mí Aquí hay que quedarse Con Lewandowski O sea Le ha costado En la Champions Sí Pero es un tipo Que llegó Que me hizo a mí Comerme mis palabras Yo esperaba Tal vez un poco menos Sobre todo Viniendo De un club Tan aceitado Y una manera De jugar Tan particular Como la del Bayern Lukaku Es un portento De futbolista Pero no se haya Hubo un momento En el que llegó Un top En su carrera Y no ha vuelto A encontrar Ese estado De forma A ver Arrancando esta campaña Lewandowski Llegó al Barça Anotó Hat-trick Ante el Victoria Pilsen Ya sé que yo dije Que el Pilsen Pues a su casa También Y es verdad Pero Romelu Lukaku Poco y nada Entonces Sí creo que Indefectiblemente Robert Lewandowski Es el mejor En este enfrentamiento Lejos Sí, creo que no hay No hay discusión No, para nada Coincido Y lesión Tras lesión Tras lesión Para Lukaku No, pero que además Tiene que ver Con lo que decía Marion Con sus formas De entrenar Con que no quería Estar en el Chelsea Y se empezó a lesionar Y tanto se empezó A lesionar De no querer Literalmente estar En el Chelsea Que no entrenaba bien Que acá no se ha podido Recuperar Exacto Y lo ha perdido El Inter Se ha perdido Muchos partidos Parece que llega Y a ver si tiene Minutos contra el Barça Y como siempre nos pasa Nos viene y cambia Toda la dinámica Del mano a mano Pero yo también Me quedo con Con Robert Lewandowski Lo bien que ha encajado En el Barcelona Excelente Estamos en el mano a mano Del Barcelona Contra el Inter Hasta el momento Repasamos el marcador Esto está Siete a seis Ganando el Inter Con cualquier cosita Con Lewandowski El Barcelona Ahí está peleándole ya Ansu Fati Nuestro siguiente Mano a mano Contra Edwin Checo ¿Con quién te quedas? Majo Pues vamos a seguir Con el Con el presente ¿No? Ansu Y lo mismo Que Romelu Nada más que por Cuestiones distintas Muchas lesiones Que tristemente Le han mermado El crecimiento De su carrera Todos sabemos La capacidad que tiene Es buenísimo Sigue siendo muy joven Pero Tiene poquitos minutos Tanto en Liga Como en Champions Y Edwin Checo Yo creo que necesitamos Reconocerlo como un Grandísimo delantero Que es Muy infravalorado Y que le da mucho Mucho A este Inter Ya con 36 años Un veteranazo Pero que entra Y te resuelve un partido Y que si no Y que si entra como titular También es capaz De ser una solución Importante En la En la delantera Del Inter Yo me quedo Con Edwin Checo Quien es más necesario También para el Inter Que hace Fatih Para el Barcelona En efecto En efecto Sí, sí, sí Completamente de acuerdo O sea En ese tema Yo nada más Te sumaría Pues eso Fatih Tiene un gran futuro Pero pues hay que ver Que no se lesione Y Edwin Checo Ya arrancó la temporada Tambor batiente El tipo En tres partidos Un gol Una asistencia Siempre es garantía Y tiene razón Majo Es de los más Infravalorados Acá también En este enfrentamiento Pues no hay como Irle al querido Anson Fatih Me parece tipazo Pero pues no Hoy no le tocó Nos vamos con el penúltimo Enfrentamiento De este mano a mano Rafinha contra Lautaro Martínez ¿Con quién te quedas? Marion Gracias De los dos Gran momento Ahora Para mí Rafinha Me ha quedado de ver En la fase de grupos O sea Sí siento Que le ha faltado Todavía Y bueno El otro Que debe haber Todavía más ¿No? O sea El Barça Tal vez tiene Otras herramientas Otras posibilidades Pero en este arranque De Champions Aunque los dos Me han quedado de ver Si veo mejor a Rafinha La verdad Ok Pues sí Yo también Creo que no meten gol Gol en Champions Desde hace como Tres años Manos O sea No meten gol En Alarcoiris En Champions ¿Desde cuándo? No sé Pero lleva una eternidad Sí Sí No anda No anda especialmente bien ¿No? Lautaro Cero goles Es correcto Y Rafinha Creo que Estoy Estoy con Marion Le voy a dar también La confianza A Rafinha Creo que Incluso Sin saber yo Más que Xavi Lógicamente Porque ni cerca Sé más que Xavi Pero creo que Lo afectó Y lo ha afectado Muchísimo a Rafinha Poniéndolo A pierna En perfil natural O sea Rafinha Va mucho mejor A pierna cambiada Jugó contra el Inter Por izquierda Y se notaba Y se notaba Muy incómodo Y lo ha hecho En los últimos Tres partidos Así Xavi Se le nota Incómodo Pero de cualquier Manera Rafinha Al menos Ha estado Más cerca De marcar O alguna Diferencia Para el Barcelona Ok De acuerdo Vámonos entonces Con nuestro Último Enfrentamiento Enfrentamiento De directores técnicos Xavi Contrinsal ¿Y con quién Te quedas Marion? Bueno Yo me voy a quedar Con Xavi Obviamente Porque A ver O sea Levantó un muerto Auténticamente Sí Pues sí O sea El tipo Levanta muertos Genuinamente Cariño O sea El Barça Como estaba Lo devolvió A puestos de Champions Lo puso en la pelea Ahora líder en la liga O sea Al final Sigue sin convencer Pero es un equipo En transición Esa no es la culpa De Xavi O sea Y como entrenador Muy bien Creo que Inzaghi Es más entrenador Que lo que fue futbolista Pero Pero pues ahí ¿No? Vamos a ver Sí 100% De acuerdo contigo Majo No No En esta no Creo que va a ser La única En donde no vamos A coincidir El día El día De hoy Porque A ver Para mí El duelo De la semana pasada Se lo gana Claramente Simone Inzaghi A Xavi ¿No? Como que le da La bienvenida A los partidos Bravos De Champions League De experiencia Y le termina Ganando la partida Desde la táctica A Xavi Hernández Que tiene todavía Mucho futuro por delante Que a lo mejor La gente es muy desesperada Pensando en que era El nuevo Pep Guardiola Y pues claramente Es uno mismo ¿No? Es una persona distinta Y me ha gustado Lo que ha hecho Simone Inzaghi Con el Con el Con el Inter En las temporadas Que lleva Entonces yo sí me quedo Con el Con el técnico Italiano En esta ocasión Ok Yo también me quedo Yo sí me quedo Con Xavi Yo sí me quedo Con Xavi Dos contra uno Tus ganas Oye Fue empate Ah mira Empatísimo Bebé Empatamos Perfecto Bueno Pues ahí está A ver qué pasa A ver qué pasa El próximo miércoles Yo creo que va a ser Uno de los partidos Más interesantes De esta jornada Les recuerdo Que tenemos El día de mañana La previa A las 8 A las 8 No a las 8 Me levanto A las 10.45 De la mañana Previa Obviamente De los partidos De la jornada 4 Y el miércoles También tendremos La previa A las 10.45 De la mañana El día de mañana Martes Partidazos Los del miércoles Igual Estábamos hablando Ahorita De el Barcelona Contra el Inter El Bayern Contra Porto Atlético Contra Brujas Napoli Contra Ajax Bueno Gran jornada Que se nos viene Así que gracias Por habernos acompañado En esta edición De nuestro mano a mano Barcelona contra Inter Terminó en empate Así que Y yo no lo voy a desempatar Porque A mí me gustó No Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Muy bueno El mano a mano Muchísimas gracias Marco Mario Gracias a los que nos acompañaron También en este mano a mano Ya lo saben Cualquier comentario Sugerencia Escríbala Y ahí estamos platicando Así que nos vemos En el próximo mano a mano Y mañana a las 10.45 de la mañana Besos Pásenla bien ¡Suscríbete! ¡Gracias!